Bien, buenos días a todos los los colegas, todos los colegas que nos acompañan hoy, también a todos los panelistas, la señora Sara Ortiz y el señor Simón Churz, y por supuesto a todos mis colegas de la Unidad de Estadísticas Ambientales y de Cambio Climático, muy buenos días a todos. En la jornada del día de hoy nos compete a trabajar en este primer, es decir, segundo webinario sincrónico, pero es el primero temático, donde ustedes tenían que, en el transcurso de la semana de lunes hasta el día de hoy, hacer la revisión de la sesión número uno y la sesión número dos, que se corresponden a la introducción a la contabilidad de los ecosistemas, ya era un poco tratar de conocer cuáles eran los conceptos fundamentales que permiten que este sistema de cuentas ambiental económico, específicamente las cuentas de ecosistemas, cómo organizar la información para poder trabajar estos ecosistemas, medir sus servicios y los cambios en la extensión y condición y valorar sus servicios y activos. Ustedes vieron en esa sección que hay cinco cuentas, que no voy a mencionarlas, y que ustedes tuvieron que responder su cuestionario, y una segunda sesión que se corresponde para la, el webinario del día de hoy, que es unidades espaciales y cuentas de extensión de los, de la idea era revisar la forma de integrar los datos sobre la ubicación y tamaño de los ecosistemas, y cómo al delinearlos en una unidad espacial. Esto es bien importante ya que la, la contabilidad de los ecosistemas adopta un enfoque espacial y los beneficios que, que, que esto desprende, son bien relevantes porque se encuentran los activos dentro de un paisaje o la relación que van a tener con los beneficiarios, que esto es algo distinto a lo que podíamos ver dentro del marco central de el sistema de cuenta eh ambiental económico, que solo analiza los activos individuales o o los recursos individuales, ejemplo energético, bosque, hídrico, etcétera. Eh este enfoque espacial nos va a identificar entonces el tamaño de los activos ecosistémicos y los servicios ecosistémicos prestados y la ubicación de los beneficiarios, entiéndanse, hogares, empresas, y todo esto es lo que ustedes vieron en la sesión uno y dos. Entonces, eh nosotros tenemos acá un primer parte eh donde tenemos que ya tenemos setenta y una respuestas para el cuestionario número uno y solamente cuarenta y un respuestas para el cuestionario número dos. Ambos cuestionarios quiero recordarles que se van a cerrar el día quince de mayo a las veintitrés cincuenta y nueve horas de Chile, lo que significa que todavía les quedan un par de días ya para poder cumplir con lo requerido eh para la sesión uno y dos. Entonces eh dicho esto yo eh pues más allá de darle la bienvenida quiero pasarle la palabra eh a mi colega Alda Díaz eh para que pueda darnos una breve introducción y explicación no solo de la plataforma sino también un poco de de los contenidos que vamos a ir eh viendo y de las de las eh herramientas que hay dentro de la plataforma para que pueda ser más fácil ustedes eh el navegar o el trans transcursar eh de estas eh secciones dentro de la plataforma eh así que sin más eh ah simplemente recordar para nuestros colegas del Caribe eh de habla eh en inglés que tenemos la opción de eh en en la barra de herramientas de la plataforma Zoom tenemos la opción de seleccionar interpretación y ahí seleccionar el idioma en el cual queremos escuchar la reunión del día de hoy así que ahora sí eh Alda bienvenida y por favor eh tienes la palabra y cierro el micrófono muchas gracias Alberto estaba encontrando la presentación por favor me avisan si la pueden ver correctamente Alberto lo vemos muy bien y sin ningún problema lo único malo que ah perfecto ya ya que veíamos tiempo muchas gracias bueno tal como mi colega mencionó vamos a hacer un un resumen de cuál sería la dinámica de la sesión de hoy pero antes de esto a mí me gustaría hacer un un pequeño eh resumen algunas informaciones eh complementarias a las que mi colega mencionó sobre la capacitación asincrónica tenemos un total de doscientos treinta y nueve participantes inscritos en la plataforma y eh hay un porcentaje tal como él mencionó de manera eh unitaria yo lo voy a mencionar de manera en porcentaje de que tenemos un total de veintiséis por ciento aproximadamente de cuestionarios eh realizados de la sesión uno y un trece por ciento eh aproximado de la sesión dos entonces para que ustedes tengan en cuenta tal como comentó mi mi colega de que de aquí al próximo domingo se va a cerrar eh la las las sesiones y tienen que digamos aprovechar el tiempo para para poder eh sacarle el jugo como dicen a este curso bueno la otra parte es que la grabación y las presentaciones del webinar se encuentran en un siguiente enlace que yo le voy a mostrar en en la siguiente diapositiva es esta si pueden acceder ustedes a la plataforma debajo de avisos y de foro encuentran una parte donde está grabación de webinarios donde se encuentra el webinario del lunes de esta semana y vamos a colocar durante el próximo lunes el webinario de hoy porque siempre es un día después que nos fácil que tenemos digamos a nuestra mano en las grabaciones entonces si ustedes quieren repasar alguna información o verificar algunos eh algunas metodologías o conceptos que los expertos hayan hecho pues aquí pueden acceder cuando ustedes eh requieran en la parte de abajo de grabación están las presentaciones de los webinarios y están las eh presentaciones que se hicieron el primer día y hoy vamos a subir las presentaciones del día de hoy para que accedan cuando ustedes eh lo necesiten volviendo aquí estas informaciones hay algunas dudas sobre las plataformas que hemos recibido a través de algunos tutores eh que los participantes tienen entonces fíjense que tenemos un un colega de del ILPES quienes son los encargados de administrar la plataforma eh Moodle que estamos ocupando y nuestro colega es Mauricio Escobar si tiene algún problema técnico con lo que es eh que no le funciona algo que no pueden verlo pueden por favor escribirle enviarle un pantallazo del error que le puede eh eh digamos ocurrir y él con mucho gusto va a hacerle a través del correo les va a enviar todo lo que lo que requieran también por el correo estatal ambiental pueden hacer cualquier duda o consulta y tienen que saber que las lecciones interactivas tienen ejercicios prácticos pero no tienen ninguna valoración o sea no esperen que les salga un 100% o que simplemente son ejercicios que de mover aquí un cuadrito de colocar un poco para son son mini pruebitas para asegurarse de que están aprendiendo e incorporando estos conocimientos a medida que van leyendo pero no tienen ninguna valoración y pueden repetirlo tantas veces quieran y no va a haber ningún problema así que eh siéntanse tranquilos con esto de lecciones aprendidas porque es bastante eh práctico y una forma muy amigable para ustedes ok de todas maneras estamos aquí por si tienen alguna duda y lo lo otro para recordarle que tenemos la próxima sesión de de asincrónica se va a abrir a partir del lunes 16 de mayo y van a quedar a su disposición todos los materiales disponibles de las de las secciones 3 y 4 para que empiecen a leerlo son bastante densas a diferencia de esta sesión 1 y 2 así que por eso le pedimos que aprovechen el mayor tiempo posible que se preparen para las siguientes sesiones que van a ser muy entretenidas y les aseguro que van a aprender mucho bueno entonces seguimos por acá aquí en esta parte tenemos lo que vamos a esperar para la sesión asincrónica perdón sincrónica del día de hoy y es que ustedes van a ver dos estudios de caso uno de alemania y uno de guatemala donde los panelistas nos van a contar sus experiencias las dificultades que han encontrado implementando las cuentas de los ecosistemas también aquí van a encontrarse algunas preguntas y comentarios cuando concluyan estas presentaciones entonces vamos a dejar abierto el piso para todos ustedes y que nos hagan todas las preguntas que tengan todos los comentarios que quieran entonces vamos a tener un primero vamos a iniciar respondiendo las preguntas que tengan de los estudios de caso de alemania y de guatemala luego vamos a responder las preguntas que tengan de las sesiones 1 y 2 de la capacitación asincrónica y por último vamos a tener algunos ejercicios dinámicos para mantenerlos muy entusiasmados y activos en la clase de hoy por último vamos a tener una mini un mini espacio de observaciones finales donde los tutores van a entregar algunas explicaciones sobre tópicos teóricos tratados en las sesiones 1 y 2 que le generaron mayor dificultad a ustedes para que tengan más claridad sobre estos conceptos y en este espacio también los los participantes pueden hacer preguntas ahora se van a preguntar cómo van a hacer preguntas si el chat está deshabilitado pues bueno ahí vamos a responderle ahora hemos deshabilitado el chat una forma para organizarnos mejor ahora mismo tenemos 134 participantes entonces si se fijan pueden abrir el chat pero no van a poder escribir la forma en la que nos vamos a manejar es a través de esto que se llama question and answer que tal vez en sus computadores está como p y r de preguntas y respuestas y aquí van a tener a la derecha esto donde todos van a ver cuáles preguntas hicieron los otros colegas se van a ir respondiendo a cada uno de los colegas y también se pueden responder en vivo en caso de que sea muy complicado de todas maneras siempre van a tener habilitada la opción de levantar mano no sé si lo tienen español en inglés yo lo coloque acá en inglés y pueden solicitar la plan el micrófono para aclarar sus dudas de forma verbal tienen toda libertad de hacerlo lo que pasa es que nosotros para organizarnos mejor lo hicimos de esta forma así que en sus pantallas todos los participantes tienen que tener estas opciones la interpretación que la puse pequeña porque no es relevante en este momento en la de chat que no está habilitada aunque se vea la de levantar la mano y la de preguntas y respuestas cuando está el pregunta y respuesta van a tener esto así se va a ver y despegar desplegar y nuestros tutores expertos tanto de UNSD como de nuestro equipo vamos a tener el señor octavio pérez la señora georgina alcántara el señor francisco jiménez en nuestro equipo de UNSD nos acompaña elsa beckner también nos acompaña marc no me acuerdo su apellido y también alessandra alfieri todos estos expertos con mucho gusto van a responder a todas sus preguntas y de esta forma va a ser más ordenada la respuesta ellos van a responder y cada uno va a ver cuál responde y si les queda todavía duda y no no hemos respondido a su inquietud insistan nuevamente y estaremos aquí para ayudarles solamente para recalcar y cerrar con mi intervención ustedes pueden visitar estas dos páginas que hicimos para ustedes donde se colocarán todas las informaciones de el curso que también estarán en la plataforma pero aquellos que no puedan acceder o quieran mantener este enlace o quieran compartir con sus colegas pueden hacerlo tenemos una enlace de la red regional y un enlace del sitio web esta presentación estará también disponible en la página en tanto en la plataforma como en el también lo hemos enviado a través de un aviso no sé si lo recibieron se le envió ayer un aviso para que ustedes todos tuvieran acceso a este enlace también y bueno algunos criterios evaluativos a recordar que tienen que tener asistencia de al menos 75 por ciento de los webinarios es decir asistir tres de los cuatro y también tienen que realizar de un total de siete al menos tienen que aprobar digamos más que aprobar concluir cinco porque no hay evaluaciones que son digamos cuestionarios de conocimiento entonces con cinco de siete cuestionarios y con tres de cuatro webinarios obtienen su certificado y esperamos que muchos de ustedes lo logren les tenemos mucha fe con esto yo concluyo mi intervención muchas gracias alberto y te cedo la palabra gracias muchas gracias muchas gracias eh alba eh por esta eh gran explicación y y y panorama panorama eh completo eh sobre lo que se avecina sobre lo que se necesita para poder culminar el curso y eh bueno aclarando alguna ya de las dudas que ya hemos tenido y hemos recibido por parte de los propios participantes entonces como corresponde en la jornada de hoy eh después de esta bienvenida y mostrar la dinámica de la de la sesión y un poquito eh más allá de la propia dinámica del curso eh vamos a comenzar con eh los estudios de casos vamos a tener dos estudios de casos en en la jornada del día de hoy eh el primero que vamos a ver es el es el caso de Alemania el señor Simón Schurz de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania nos estará haciendo una presentación eh le recuerdo señor Simón que tiene veinte minutos para su ponencia por lo tanto eh en orden de de y en aras de respetar el tiempo se lo recuerdo no obstante cuando le queden cinco minutos yo le haré eh eh de de alguna forma le haré saber de que le quedan solo cinco minutos así que sin más eh le cedo la palabra y y y la segunda presentación que haremos es el caso de Guatemala que lo hará la señora Sara Ortiz del Instituto de Investigación de Ciencias Naturales y Tecnología que eh continuará después de el señor Simón así que adelante con el señor Simón thank you I hope you can see my slides fine thank you for the invitation and for giving me the opportunity to present the the experiences that we had at the federal statistical office in Germany with creating our extent accounts for the first stage of the ecosystem accounting and I hope I can give some practical views on how to apply the theory of ecosystem accounting so let me remind let us remind ourselves where the extent account stays it's the first stock account out of two the extent and the condition account and it's also the basis of the service accounts physical and monetary and so in our view there were three main goals that the extent account should achieve the first one being that we need a common conceptual and also geographical definition of what and where ecosystems are this is important because this being a very all-encompassing environmental topic there are a lot of stakeholders both nationally and internationally and when we talk about ecosystem then at least nationally and also internationally we should talk about the same units the same things given that there is a heterogeneous set of stakeholders that are using this information the the way we define ecosystem should be simple but it should be also sufficiently enough that the data can be used in a in a productive way this is then also the moment where i will state that this is a a joint effort with other agencies that are also stakeholders in the process such as the agencies for cartography or environmental projection in germany the second big goal is that the extent account has a purpose on its own of course it's monitoring the ecosystem areas in a in a in an accounting area for us it's the country area and the the distribution over time of this ecosystem so we want to know how ecosystem and the and the extended location varies over time for that reason we chose to implement an automated approach with spatial data meaning that we take a lot of effort and resources for one time setting up a program that you you know takes a lot of data and and creates this extent accounts so that we can for each time step in the future can reproduce new accounts or update the accounts with a low resources necessary in order to do so however since this is conceptualized as time series of ecosystem extent we need data and methods that are consistent over time and of course the methods it's in our hands to make them consistent that they produce reliable results every time we run our program but for the data sources we need to set criteria such that only data sources can be used to make our extent account that are consistently updated over time so the third main goal that this extent account should achieve is it is the basis for everything that is to come afterwards so we have of course the condition and the service accounts and that when we decide in the extent account where an ecosystem where an ecosystem type starts and where it ends geographically and also conceptually that's already setting the unit of analysis that we use in the in the rest of the accounts and so by doing so it influences the type of services that we will measure in in the following accounts because we will not account for all services in all ecosystems so by setting the definition of where each ecosystem is we also define what services will be in the which will be accounted for in each area right so these are the three goals and the whole extent account is set up to achieve those those objectives so how does one go about generating or creating the extent account so there are two main inputs first there is a theoretical ecosystem classification so it means it's a it's a it's a complete typology of of what ecosystem types of what ecosystem types exist and how one would you know find out or classify an area to a certain type and then there is the practical part that is the the input data so how can we find enough information for each area that we can classify each area according to our classification so those two inputs go into our classification algorithm which is basically a a series of geodata processing steps in GIS software which is either kugis or arkis or other types and so there are three steps pre-processing of the geodata classifying it and post-processing and with those three steps we achieve the accounting tables and maps of course this is a rough overview of the process and now i will go into detail of each of the inputs and also each of the steps and the first input that we are looking at is the ecosystem classification so you see here in the picture the ecosystem classification that we set up for germany so we have hierarchical classification such that there are broad types such as forest or agricultural land and then there are differentiations up down to the lowest level which are the classes and of which we have 74 ecosystem classes defined so this is a special case so this is a special case how we set it up in germany with all the ecosystem types that we deemed relevant and that we were sure we could also measure physically so to the right you see the the core concepts that are that one has to follow when setting up such a classification um all the um ecosystem types that you specify need to be mappable so it's nice to have a theoretical hierarchical classification but one needs to be also able to to actually map and and be able to have the data um all the classes should be mutually exclusive that means that an area can only be mapped to one specific ecosystem type and not to two different ones it should be complete that means it should be complete from a ecological point so we should cover all different types of ecosystem but also each all areas of the country should be mapped to exactly one ecosystem uh the classification should be linkable so we need some links to the international classifications in order to report our tables uh internationally and it should be based on a number of criteria and we we set it on land cover land use but also ecological and structural criteria so land cover land use is quite clear but ecological uh for us means of course we we maybe we add some information on soil type or on the type of habitat and then we have structural criteria which are um for instance that we do distinguish between coastal marine ecosystems and open sea um in that regard so then um we have um set up our classification um but it's also uh implicitly defines exact criteria rules when an area will be classified to a certain ecosystem for instance um for instance um we might have an area that we know has land cover forest and land use is maybe forestry um and then we also know we set the rule that if then this area is also at an altitude of above 900 meters it will be classified as a mountain or alpine forest so there is exact criteria and rules behind each of the classes such that we can map an area to a class so it's it's a hierarchy classification but it's also a complete classification matrix with this criteria in the back of it the second big input that i mentioned is now i have this nice classification i i know when i want to classify an area to a certain uh ecosystem type now i need to fill uh to fill in the information and the data for each area such that i can do the classification so this means um i might have you know the main data set which for us was the land cover model for germany it has information on land cover land use vegetation coverage and soil ceiling at the minimum mapping unit of one hectare so it's a pretty uh high resolution um but uh these land cover models that exist for many countries and they are also readily available from remote sensing they are not specifically designed for ecosystem accounting so one would as i said before uh want to add ecological or structural information in our case you see on the right a list of additional data sources that help us to achieve that so additionally to the land cover we use remote sensing for instance on riparian zones so the flood zones are around rivers we use habitat mapping that is done by the german regions we use a soil map that tells us okay where is the you know organic soils uh we might we even use a kind of a 3d model for buildings to see whether we have um residential areas with high density of buildings or low densities all these things can be added and um and combined with the land cover model so in the next step i will show uh how we combine the land cover model with all these additional data sources and then in the following step which i show how we apply the classification to this information so what do we do um we have the land cover model that gives us nice information on land cover and land use for each area but there are important landscape features that are not readily available in the land cover data such as the all the marine ecosystems are not covered and for instance linear features such as roads railways or hedgerows in agricultural land but these are quite important because of course they cut through ecosystems they divide the the landscape so what we did is we took the linear features of larger roads and we buffered them with uh with the with information to see how wide they are and so we built up new geometries we did that with a you know administrative data set on roads but one could also use open street map to extract the the roads and kind of put them into the land cover model um length of a model has also other features that we already have information for instance on broadly forests but for ecological meaning we also want to know where the riparian forests are so we take the broadly forest areas from the land cover model but we add another data set in this case we add a remote sensing satellite data on the on the flood zones uh around rivers and if we find broadly forest from our land cover data within these flood zones then we say this is riparian forest and so this is also one important data step the last data step where we add additional information to our land cover is and we we already have a nice uh geometry um um from our land cover model for instance here we see rivers these are covered fine in the land cover but we for our classification we want to know also whether this river is natural or is a modified river maybe with a power station or it is a complete artificial channel and so we uh we use a data set that has this information and simply add this information to the geometries and polygons that we have in our land cover model so those are the three steps that we use um to add additional data to our main land cover model data this is building new geometries intersecting the land cover with the additional data source or simply adding information from the additional data to the land cover model once we have done that we have combined all our data that has all the information we need to use our classification because remember i said our classification has concrete criteria and rules for each area to map to an ecosystem type now we have all the information necessary to do so so we go to the classification step here to the left we have all this data that we gathered so the land cover plus all the additional information what we need to do now is a iterative classification algorithm this sounds more complicated than it is but it's an important step nonetheless because it is where we make sure that each area of the country which are in our data set are more than i think more than 8 million little geometries or polygons is mapped to exactly one ecosystem type and that we don't have the problem that it's mapped to multiple ecosystem types or that the order of mapping is wrong and the example that i will give here is so we have this land cover model with the additional information and we start with in this list here with the water bodies the lakes so we cut the lakes out of the land cover model and classify them we so see how many hectares are in each municipality in each region and then we take them out so now now we're left with the land cover model basically a map where the lakes are cut out next we go to the rivers so now we classify the rivers and also cut them out so we are left with a map that has everything in it except lakes and rivers and now i come to the roads and you can imagine a road crosses a river so there's a bridge the the problem would be that we don't want to classify the bridge and the river because then the same area would be classified with double counting twice so what we do is since we have in our iterative process specified that rivers can be for roads we account only the river under the bridge and not the bridge over the river and this is true for many ecosystem so that we have the right priority that we set for ourselves for instance also a repairing forest cannot become a mountain forest just because it's at high altitude it stays a riparian forest all these little priorities and uh and uh sequential uh classification steps are um are done in this in this um process it's uh it's quite important such that the extent map that comes out of it is a is a real one-to-one mapping between areas and ecosystem types once we did that and we mapped all the different elements from a length of our model to one ecosystem type we are basically finished and we go to the post process step this is uh of course we repair the geometries we look for mistakes we do quality control this could be done by uh putting random samples i'm taking random samples of areas and control with uh aerial photographs whether this is the right class that it it got the right ecosystem type in our process it could be also done to compare it to uh actual samples of ground um monitoring systems and um the next step is we aggregate our information to administrative units so in the left picture you see how the geo data map that we get after our classification looks like for us as a as a as a database so here you have all these small areas and each of them had enough information to be classified exactly to one ecosystem type so this is the shoreline you see the blue is uh is intertidal flats and and coastal waters and then you see gray for instance is a village right so we have this information and then we aggregate all these areas for each ecosystem class to accounting tables meaning at the municipality level at the um region level and at the national level and we agree we account for all the area in hectares for each of the ecosystem classes remember there are 74 of them um this is also of course an accounting table so we basically also um show how this extent area um changed for instance from 2015 to 2018 those were our first two rounds that we calculated so this is all the the real accounting tables that uh that um are in the cea so the the framework and this is the main product of course uh we also produce ecosystem maps so here you see an example where we have an interactive uh geo viewer that is more for the broader public where we show all the different the share of all the different ecosystems within the municipalities right um more for the proficient users we have two more products that we get in this process it's uh once it's a raster map that is uh has cells of 100 times 100 meters relatively high resolution that shows always a dominant ecosystem in that in that cell so it's a it's a quite detailed map that is more um uh more fashion towards uh kind of researchers or or experts um what can also be done with our um our product is uh to look at conversions so as i said this is a time series we we can do this map for 2015 and then we do it again for 2018 and we will have a chart here for instance that shows um you see for instance the yellow uh the yellow area that is agricultural land and we see that that agriculture land that was lost in 2015 uh the majority of it went actually to uh um sparsely popular sparsely um density um residential area which is of course not surprising but you see basically when changes between ecosystem types occur you can see exactly where they flow one last thing that i want to mention is the ecosystem extent account is of course mainly there to map areas to ecosystem types but it's also a place where we can already record further information that we might deem relevant for the other accounts condition and services for instance here is an is an example for the marine ecosystems on the north north sea coast where we also um build geometries for uh wind parks and sea lanes because they will be very relevant when we get to the to the condition and services of marine ecosystems but they are of course not specific ecosystem types because it's very anthropogenic oriented uh information and nevertheless we we already put this information in the extent account so it's readily available for later and with that i will conclude um summarizing that we have um you know had all these processes to get to the extent account and we have as publications for products maps both at the administrative aggregated level and the raster map we get the tables at different administrative levels we get conversion matrices and of course we get methodological reports and the classification itself um and with that i will conclude i'm also happy to answer any further question on this topic thank you very much thank you thank you very much mr simon uh thank you for your presentation knowing the and understanding the case of germany for the extension account is a very interesting interesting and illustrative uh knowing the land cover model and seeing all the map and information uh what's comforting uh see the pre pre-process and classify and post-process uh it's very very important to us and uh to to achieve the goals in this uh session so thank you for for the case of germany i could see that you use a copernicus for the satellite matches images so it was really nice thank you very much and um muchas gracias si tienen alguna pregunta o comentario en lo vamos a hacer justo en donde que corresponde dentro de la agenda eh que está el espacio para ello como explicó ya alta en su presentación y vamos a continuar entonces eh con con el próximo eh estudio de caso que es eh el caso de guatemala y le quiero dar la más cordial bienvenida a la señora sara ortiz del instituto de investigación en ciencias naturales y tecnología eh usted tiene veinte minutos eh señora sara eh y bueno nuevamente eh cuando le estén quedando cinco minutos y veo que está un poco eh demorado le le voy a hacer una una notificación para poder respetar los tiempos de la agenda sin más el deseo de la palabra muchas gracias y el micrófono usted está muteada ahora sí sí gracias no tengo que no muy amable de mi presentación sí muy bien ok gracias eh pues bueno muchas gracias en primer lugar por la invitación estamos muy contentos de poder participar en este curso eh con la experiencia que ha tenido guatemala en elaboración de la cuenta de ecosistemas eh mi nombre es sara ortiz eh yo estoy en el departamento interdisciplinar de ambiente y economía que pertenece al instituto de investigación en ciencias naturales y tecnología y arna de la universidad rafael andívar acá en guatemala y pues he estado viendo eh a partir de hace como cuatro años el tema de la cuenta de ecosistemas cuando en su momento todavía era una cuenta experimental y eh pues hoy vengo a presentarles un poco en términos generales eh muy a grandes rasgos eh cómo se está conformando el sistema de contabilidad ambiental y económico en guatemala luego unos resultados preliminares que se habían hecho en una cuenta anterior en una versión anterior de la cuenta de tierra de ecosistemas cuando todavía se estaba utilizando el manual del 2003 de naciones unidas y finalmente los resultados actuales de la última actualización eh de la cuenta para el año 2018 inicialmente solo comentarles cómo fue que logramos llegar a un arreglo institucional para poder darle continuidad al proyecto de cuentas ambientales en el país inicialmente eh pues el interés de guatemala en el tema de cuentas ambientales inició en el 2006 donde se inició un proceso de conceptualización desarrollo y diseño del sistema de contabilidad ambiental y económico a través de diferentes avianzas institucionales entre instancias públicas y la academia inicialmente el proceso se inició en el 2007 con un convenio entre la universidad rafael andívar y el banco de guatemala que es el banco central con una iniciativa de proyecto que se llamaba cuente con ambiente en esta inicialmente se buscaba eh utilizar el sistema de contabilidad ambiental económico integrado eh aplicado a guatemala luego más adelante ya en el 2003 eh guatemala se adhirió a WAPES eh como un país núcleo implementador y ese año se conformó un comité directivo nacional que es el que aparece acá que está conformado por diferentes instancias de gobierno eh que incluyen a la secretaría general de planificación de la presidencia el ministerio de finanzas públicas el instituto nacional de estadística el ministerio de ambiente y recursos naturales y el banco de guatemala eh con este nuevo comité eh conformado se aprobó un plan eh de trabajo global con diferentes acciones a implementar para que la compilación de las cuentas fuera un esfuerzo nacional eh continuo y sostenible luego eh pues a lo largo de desde que se han iniciado con el tema de cuentas ambientales se ha utilizado la información base de los productores de estadísticas oficiales en Guatemala que es el instituto nacional de estadísticas y el banco de Guatemala que también eh pues compilan información de los diferentes ministerios que generan eh información en recursos naturales como el ministerio de energía y minas el ministerio de ambiente el ministerio de agricultura el consejo nacional de áreas protegidas el instituto nacional de bosques entre otros y pues nosotros como VIARNA lo que realmente hacemos es recopilar toda esta información e integrarla en un solo sitio analizarla y publicarla en lo que ya se conoce como el sistema de cuentas ambientales y eh pues luego solo comentarles muy rápidamente que eh pues Guatemala sí ya tiene un poco más de experiencia en las otras cuentas también en cuanto a la estructura contable que se ha manejado eh esta inicialmente era la que se tenía contemplada en el manual de Naciones Unidas de 2003 que contaba con esta estructura contable de cuentas de activos cuentas de flujos las cuentas gastos y transacciones ambientales y las cuentas de agregados e indicadores eh complementarios pero eh también hemos generado cuentas temáticas eh en ocho ocho cuentas que incluyen las que les aparecen acá del lado derecho de su pantalla y pues específicamente eh la cuenta de ecosistemas y comentarles que ya se había hecho una primera versión para el año dos mil uno dos mil seis en ese periodo de evaluación y pues este se había publicado eh ya en dos mil nueve una serie de documentos técnicos y cuadros estadísticos que eh luego ya fueron eh certificados por decirlo de alguna manera por el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística que eh ya oficializaron el proceso y el marco analítico que se estaba utilizando en el ESCAE en su conjunto y pues esto permitió la publicación de eh varias cuentas ambientales que son las que aparecen acá y pues actualmente estamos en proceso de seguir actualizando eh todas las cuentas pero eh pues hoy solamente les vengo a comentar sobre la cuenta de ecosistemas. Entonces inicialmente la primera aproximación que se hizo en dos mil uno o dos mil seis utilizando como les comentaba el manual eh del sistema de contabilidad ambiental económico integrado de dos mil tres y eh se tuvo una primera aproximación donde se clasificaron eh los ecosistemas de acuerdo a ecoregiones y por vertientes. Aquí mencionarles que Guatemala no tiene una clasificación oficial de ecosistemas eh a lo largo del tiempo se han ido utilizando diversas clasificaciones entre ellas les puedo mencionar las clasificaciones climáticas por ejemplo de Coppen y de Thornwaite eh una clasificación fisiográfica también se han utilizado eh clasificaciones vegetativas por ejemplo las que se basan en biomas también las ecoregiones que son las que se utilizaron en esta oportunidad y eh pues también el sistema eh de zonas de vida basado en y pues las ecoregiones como ustedes ya seguramente sabrán son unidades relativamente grandes de territorio que contienen diferentes arreglos de comunidades naturales y especies con límites que se aproximan a extensiones que originalmente tenían las comunidades naturales previo a los cambios inducidos por las intervenciones humanas. Entonces en el caso de Guatemala eh tiene catorce ecoregiones que existe un mapa que ya está publicado de hace mucho tiempo donde se pueden visualizar estas y también eh Guatemala tiene tres vertientes que es el otro mapa que les aparece acá. Comentarles entonces que para esta cuenta de extensión lo que se hizo fue procesar con base en las ecoregiones entonces los usos de la tierra y la superficie que éstas ocupaban en el país o ocupan más bien y pues en ese entonces las conclusiones o los hallazgos preliminares que se encontraron fue que dos ecoregiones representan el 71.2 por ciento del total de extensión del país siendo estos los bosques húmedos de Petén Veracruz que es esto que aparece aquí al norte como de color celeste que representan el 71.2 por ciento y los bosques húmedos de Petén, ay perdón, los bosques de Pino Encino de Centroamérica que es esta área verde que aparece por acá que representa el 27.1 por ciento y entre estas dos es que representan el 71.2 de la superficie total. Luego eh también se analizó la cobertura forestal eh dentro de estas ecoregiones para el año dos mil tres. El análisis de esta importancia relativa de la cobertura forestal con respecto a los demás usos de la tierra es relevante por ejemplo para impedir el estado de degradación o de conservación en todo caso de las diferentes ecoregiones. En esta oportunidad se determinó que solamente existían 4.2 millones de hectáreas con cobertura forestal equivalentes al 38.6 por ciento del país y también se determinó que había habido una fuerte deforestación en el periodo del mil novecientos noventa y uno al dos mil tres donde se perdieron aproximadamente ochocientos ochenta mil hectáreas representando aproximadamente el diecisiete por ciento de la cobertura total del país en ese periodo. Es importante mencionar que de todas las ecoregiones solamente cinco mantenían una cobertura forestal superior a la media nacional que era este 38.6 por ciento siendo estas los bosques húmedos de Petén Veracruz que eran estos que les mencionaba en la diapositiva anterior que están al norte del país que todavía conservamos un 55 por ciento, los bosques húmedos de Yucatán que sí conservaban un 78 por ciento, los bosques montanos de Centroamérica con un 42, los manglares de la costa de Belice con un 60 por ciento y los manglares del norte de Honduras con un 60 por ciento, un 50 por ciento, perdón. Y la deforestación se dio principalmente en los bosques húmedos de Petén Veracruz y los bosques de Pino Encino de Centroamérica que si se van dando cuenta realmente también son las áreas que tenían una mayor extensión de cobertura forestal y pues en este caso pues también fueron los que superaron una mayor deforestación. Luego también analizamos el uso de la tierra por ecoregión, en este caso se determinó que dos categorías de uso ocupaban casi el 60 por ciento del territorio, siendo estas las áreas con cultivos agrícolas que ocupaban un 27.5 por ciento y los pastos naturales, erasales, arbustos y matorrales que generalmente son áreas que se están dejando dedicadas al descanso o que están en recuperación para su uso posterior en actividades agropecuarias y estas ocupaban un 31 por ciento. Es importante mencionar también que aquí, pues del lado derecho de su pantalla van a ver las extensiones de los usos por ecoregiones y más del 30 por ciento de la superficie en siete de ellas estaba dedicada a cultivos, que son estas áreas que aparecen en un gris oscuro y ustedes lo pueden ir observando acá y pues también se puede evaluar la cobertura forestal que ya habíamos mencionado y algunos otros usos que pues eran de interés analizar en ese momento y que era la información que se contaba para poder analizar la cuenta de extensión de los ecosistemas. Luego, bueno, eso ya era para esa primera versión que se hizo cuando todavía se utilizaba el manual del 2003 y que fue para el periodo 2001-2006, pero más adelante pues ya se hizo actualizar la cuenta nuevamente ya utilizando el último manual previo a la última versión oficial que era el manual del SKAE 2012 y en esa oportunidad pues se hizo la cuenta de ecosistemas en el 2018 cuando todavía era experimental. En este caso, solo recordando la definición de unidades que se utiliza y que todavía pues ya estaba mencionada en ese manual, que era importante tener un área ecosistémica contable que se podía dividir en diferentes territorios geográficos para la cual se quisiera compilar la cuenca y pues históricamente se han utilizado, por ejemplo, divisiones político-administrativas, también se han utilizado a nivel región, a nivel país, a nivel cuenca, dependiendo del interés particular y la información disponible. Los activos ecosistémicos, que ya son estos espacios contiguos de un tipo de ecosistema específico que se caracteriza por un conjunto de componentes bióticos y abióticos y sus interacciones y los tipos de ecosistemas que reflejan este conjunto distintivo de componentes bióticos y abióticos y que incluyen, por ejemplo, los usos de la tierra, tales como humedales, áreas urbanas, áreas de cultivo, bosques y pastizales. Y lo importante es que los diferentes activos ecosistémicos que tendrán el mismo tipo de ecosistema, pero pueden ser diferenciados, por ejemplo, aquí en áreas urbanas que estamos viendo en este color grisito. Y aquí estamos viendo que representan dos activos diferentes con el mismo uso, aunque estén separados geográficamente, pero de ahí la importancia de clasificar y compilar la información de acuerdo a este sistema de unidades. Nosotros acá en Guatemala, para la cuenta de extensión, en esta actualización que se hizo, determinamos que el área contable del ecosistema era a nivel país, o sea, si utilizamos criterios a nivel nacional, tomando en cuenta tanto ecosistemas terrestres como ecosistemas acuáticos. Y en el tema de los activos del ecosistema, utilizamos la clasificación de zonas de vida basada en el sistema que se basó en un estudio que se había hecho en el IARNA, donde se combinaron mapas de pisos altitudinales, de regiones de precipitación y de provincias de humedad, que permitieron conformar el mapa actualizado de ecosistemas de Guatemala. Y es importante mencionarles aquí que utilizamos la clasificación de zonas de vida, porque aquí pues esta combina términos de altitud, de latitud, humedad, precipitación y evapotranspiración potencial, lo que en nuestro caso permite hacer proyecciones sobre los efectos de cambio climático en Guatemala, cambiando las variables de temperatura y precipitación. Y pues esto era bastante importante para nosotros como país y estratégicamente en el tema de la planificación, porque de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, Centroamérica ya ha sido identificada como la región tropical más sensible a cambio climático, lo cual se ha evidenciado con el incremento de fenómenos extremos como las tormentas, inundaciones y sequías que han venido en aumento en los últimos 30 años. Y por la alta exposición y con la verabilidad que tiene Guatemala, al ser uno de los 10 países del mundo con mayor afectación por estos eventos climáticos extremos. Entonces de ahí la importancia para nosotros de poder modelar y cambiar conforme vayan evolucionando estas variables de clima y poder ajustarlas para ver el efecto que esto tendría tanto en los ecosistemas como obviamente en el bienestar de la población. También nos pareció importante utilizarla porque se pueden georeferenciar los hallazgos y esto pues facilita tomar acciones territorialmente diferenciadas. También que nos permite mejorar dinámicamente esta clasificación a medida que se dispongan de nuevos datos climáticos más ajustados y también nos permite hacer vinculaciones entre el componente vegetal y algunas condiciones ambientales y de recursos como el clima y el suelo, así como la geomorfología y otros factores biológicos. Y también esto nos permite tener una línea basal útil para análisis de escenarios futuros frente a distintos factores naturales, sociales o su combinación. Y todas las proyecciones ligadas a cambio climático que les comentaba que son de especial relevancia para el país y que nos permite ir actualizando nuevos datos para mejorar los resultados. También mencionarles, siguiendo con la clasificación, que en los tipos de ecosistema nosotros sí seguimos utilizando la cobertura vegetal y usos de la tierra, que en el caso de Guatemala teníamos en ese entonces un mapa, que era el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra 2012 y en esa oportunidad pues ya se habían clasificado los usos de la tierra en 19 usos, de los cuales 10 eran artificiales y 9 eran naturales. Y de todo este análisis pues se logró tener como resultado los cuadros de extensiones por tipo ecosistema y por aquí, y también el mapa de extensiones de los ecosistemas. Entonces, solo muy a grandes rasgos, ya que creo que el expositor anterior ya mencionó cómo es este tema de utilización de capas y el análisis con sistemas de información geográfico, pero muy a grandes rasgos, aquí lo que se trató de hacer fue igual combinar las capas de zonas de vida con los mapas de cobertura y dinámica forestal y con el mapa de cobertura y uso de la tierra, lo cual ya nos permitió tener un mapa de extensión de los ecosistemas. Y pues este es el mapa y aquí nada más les menciono pues el mapa de bosques que se utilizó y el mapa de cobertura y uso de la tierra. Entonces, como resultado, lo que pudimos ver fue la extensión de los ecosistemas para el año 2018, en este caso resaltando que los ecosistemas con mayor extensión en ese momento correspondían a las provincias de precipitación húmedas, que son estas que aparecen acá en color verde, y estas representaban el 58% del total de extensión del país, seguidas por las provincias de precipitación secas, que son estas que aparecen en la marí, que representaban el 24%. Y en conjunto estas dos provincias ya sumaban el 82% de la extensión total. Por otro lado, también nos permitió resaltar la extensión de las provincias pluviales, que son, casi no se miran, pero están aquí al final, hasta en el extremo derecho, y que estas solo ocupan el 0.33% de la extensión total. Y la extensión de la provincia muy seca, que es la que aparece en rojo aquí al inicio, que solo ocupa el 0.76%. Pero es importante mencionar que en ambas existe un alto endemismo y muchas especies que son de importancia para cultura y servicios ecosistémicos, y de ahí la importancia de que aunque sean ecosistemas muy pequeños, pues obviamente se les tiene que tomar en cuenta en la planificación y en la conservación. Y a nivel de sistemas, perdón, de ecosistemas independientes, tenemos también que el bosque húmedo tropical es el que representa la mayor extensión en el país, con casi un 32%. Luego le sigue el bosque seco tropical, con un 19.2%. Y el bosque húmedo premontano tropical, con casi 15%. Y seguido del bosque húmedo montano acotropical, con un 11%. En conjunto, estos representan casi más del 51% del país, pero estos están siendo afectados por procesos de agotamiento, degradación, contaminación, en más de dos terceras partes de su cobertura vegetal original. Y adicionalmente es importante mencionarles que los ecosistemas del bosque húmedo premontano tropical y otros ecosistemas ya suman el 77% de la extensión total, y que los nueve ecosistemas restantes que no están marcados representan el 23% del territorio nacional. Pero aunque sean superficies pequeñas, como lo que les estaba mencionando, los bosques pluviales y el bosque muy seco, pues es importante tomarlas en cuenta en nuestra toma de decisiones. Y finalmente, otro resultado que nos permitió este análisis fue la extensión de usos de la tierra por ecosistema para el año 2012. Aquí en agricultura se aglutinan los cultivos anuales, las zonas agrícolas heterogéneas, los cultivos permanentes, banano, plátano, café y caña de azúcar. Y podemos ver que la mayoría de los ecosistemas tienen algún uso importante de agricultura, exceptuando el bosque pluvial montano tropical, que es el segundo de arriba abajo, y el bosque pluvial subandino tropical, que tienen menos del punto 0.5 de su extensión dedicada a este uso de la tierra. También podemos ver que todos los ecosistemas tienen alguna representación de cobertura forestal, ya sea en la forma de bosque, bosque seco o arbustales, y que los ecosistemas que presentan una menor proporción de bosques naturales son el bosque pluvial subandino tropical, pero este, que es el de hasta arriba, se caracteriza principalmente por espacios abiertos y áreas con rocas y poca vegetación, y el bosque muy seco tropical, que es el que está hasta acá abajo, que realmente se caracteriza por la presencia de matorrales y arbustales espinosos, entonces realmente el bosque como tal no es el uso principal o la cobertura principal que se tiene en esa área. Finalmente, solo comentarles rápidamente que ya se han hecho en su momento unas proyecciones de escenarios de cambio climático y por eso era importante seguir con esta clasificación para poder ir actualizando cómo se van modificando los ecosistemas y sus efectos en las actividades humanas, pues solo muy rápidamente que ya se tenían para el año 2050 los escenarios y para el año 2050 los escenarios que solo pueden ir viendo muy a grandes rasgos que las áreas de ecosistemas secos son las que se van a expandir mientras que las áreas húmedas y pluviales van a disminuir y pues esa era la presentación que yo les traí. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias señora Sara por compartirnos el caso de Guatemala que está muy avanzado, tiene ocho cuentas temáticas cuentas de activos ambientales y cuentas de flujos ambientales pudimos ver y nos mostró toda la parte de la definición de las unidades acerca de que trabajaron con los activos ecosistémicos 13 zonas de vida y 19 usos de la tierra por tipos de ecosistemas y bueno, muchas gracias por compartir los resultados con los cuadros de extensión por tipo de ecosistema y por activos y bueno, el mapa a través del sistema de información geospacial con las tres capas que emplearon que nos mostró. Así que muchas gracias por compartir con nosotros esta presentación después de estos minutos bien intensos pero muy importantes de conocer los casos tanto de Alemania como de Guatemala yo le quiero ceder la, digamos, la antorcha a mi colega Patricia Delgado, la señora Delgado para que nos deleite, si puede, con alguna música para esta sesión de descanso, de break que tenemos dentro de la agenda de cinco minutos por favor, no se desconecten si cierren, digamos bueno, no pueden cerrar mi cámara ni mi micrófono pero sí quédense conectados para que a los cinco minutos que va a haber una alarma podamos regresar y continuar y respetar el tiempo de todos muchas gracias adelante Patricia, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Primero, bueno, para romper el hielo, vamos a tener una sección de Slido con preguntas, con quiz, etc. Y, por supuesto, vamos a tener también el espacio para que tanto los ponentes del día de hoy como los instructores del curso respondan preguntas que ustedes puedan tener y que hayan generado en el transcurso de esta semana. Así que, sin más, le paso la palabra a ambas. Bienvenidas. Muchas gracias, Alberto, por la introducción. Y antes de pasar al Slido y explicarles un poco sobre la dinámica, creo que todavía hay un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si quisiera tomar algunos minutos para aclarar estas preguntas sobre las presentaciones que acabamos de ver antes de la pausa y, posteriormente, pasar Slido o si pasamos directo al Slido y mientras nuestros ponentes nos van ayudando a responder estas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo tú me dirías? Yo creo que lo mejor es, como ya las preguntas están hechas, dejar que nuestros colegas presentadores puedan responder, pero al mismo tiempo quizás podemos ir haciendo este tipo de dinámica que tenemos con el Slido y ellos van respondiendo quizás por escrito o al finalizar esta sección de Slido que pueden sumarse más preguntas y también quizás podemos dejar que levanten la mano y hacer la pregunta y sea un poco más, digamos, entretenido en ese sentido. Así que la verdad es que si me preguntan a mí, si es decisión mía, yo diría que comencemos con el Slido y dejemos las preguntas y las vamos respondiendo a través del chat y las que se vayan sumando, pues vamos viendo o a través de levantar la mano, vamos viendo cómo las respondemos a través de, por parte de los instructores o por parte de los presentadores o los ponentes del día de hoy. Excelente. Así que adelante. Gracias. Bueno, estoy acá con mi colega Ana Lías, yo no logro verla en la pantalla porque estoy compartiendo, pero... Gracias, Karina. Listo, Ana Lías, muchas gracias. Ana Lías, creo que les ha compartido en el chat un enlace para entrar a esta plataforma de Slido que ya habíamos usado en el primer webinario, pero para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos o no han podido interactuar con esta plataforma, no sé, Ana Lías, si nos quieras mientras explicar cómo es que podemos entrar a esta sesión. Sí, claro. Como no, Karina. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Entonces, nosotros compartimos en el chat el link donde ustedes pueden simplemente hacer un clic y directamente les va a abrir la plataforma, o si no, también pueden escanear el código QR con sus celulares y también van a poder ingresar directamente. O si no tienen ninguna de estas opciones, también pueden poner el Slido.com y ahí se van a unir y van a poner ingresar el código que Karina ahí está mostrando en la pantalla para poder unirse a la plataforma. Así que de estas tres formas, ustedes pueden unirse a la pantalla y poder participar de esta dinámica donde podemos tener un poquito más de contacto visual con ustedes. No sé si te parece, Kari, que empecemos con las preguntas. Claro que sí. Bueno, a continuación haremos un par de preguntas y esto es para priorizar los temas que ustedes fueron viendo en las sesiones 1 y 2 de esta semana. Y la idea es que podamos identificar cuáles fueron los temas de mayor complejidad que ustedes encontraron en estas dos sesiones. Y con base en esta priorización, al finalizar estas dos preguntas aquí en el Slido, nuestras expertas y expertos se puedan enfocar en ir resolviendo cualquier duda y dar más información con más detalles sobre estos temas. Entonces, esta es la primera pregunta que abarca algunos de los temas más importantes de la sesión 1. Como ustedes pueden ver aquí, ya algunos participantes están contribuyendo con sus respuestas y esto se ve muy dinámico, así que por ahí vamos a ver cuáles fueron los tres temas que para ustedes representaron mayor complejidad. Tenemos en la lista áreas ecosistémicas contables, definición de activos ecosistémicos, contabilidad temática, servicios ecosistémicos, condición del ecosistema y extensión del ecosistema. Entonces, ahí ustedes nos cuentan las tres áreas más complejas y con base en eso, nuestros expertos en unos minutos más van a ahondar con más detalle en estos temas. Exactamente. Esa es la idea, sí, que después de ustedes de haber hecho la revisión de esta sesión número 1, después de haber, creo que ojalá la gran mayoría haya podido ver los PowerPoint, los videos, las partes interactivas donde se hablaba un poco de, obviamente, de todos estos temas, y bueno, después de haber hecho esa revisión, ver en dónde les quedó más dudas y la idea de esta dinámica hoy es ver dónde surgen la mayor cantidad de dudas y, bueno, poder aclararlas con los expertos que las tenemos hoy aquí con nosotros presentes. Vamos, voy viendo aquí en la pantalla, Karina, que hay tres como temas que están como los más votados hasta el momento, que es el área ecosistema en cada contable, la definición de activos ecosistémicos y los servicios ecosistémicos. Como que al momento hay 68 personas que están conectadas al Slido y son estos los tres temas que han salido como los más, los que se han representado más dificultad a la hora de estudiarlos. Bueno, no sé si alguien tiene problemas para conectarse, porque veo 70 personas conectadas al Slido, nos puedes escribir por el chat o por las preguntas y respuestas y ahí nosotros nos podemos ayudar a conectarse, porque sería muy bueno que más personas se puedan conectar. En el chat está el link donde pueden ingresar o también pueden escanear el código QR con sus celulares para poder ingresar a la plataforma. Tenemos 72 participantes, Karina, al momento. Y bueno. Vamos a ver si podemos cerrar a los 75 para que sea un poco más representativa la respuesta que tenemos acá. Si alguien tiene problemas de entrar al Slido, no le funciona porque a veces tarda en cargar, también nos pueden poner ahí en la sesión de Q&A y tal vez compartir los dos o tres temas que ustedes identificaron como más complejos y que de esta manera nuestros expertos lo puedan también tener en consideración. Ah, mira, ya somos a 77. Sí. Muy bien. Si podemos ahí, dos más para cerrar a los 80 y entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Y mientras, Alberto, no sé si puedas tomar nota de estos temas para que esto sirva, digamos, de información base una vez que hayamos terminado con las preguntas, para los expertos y expertas que van a ahondar en estos temas. Ahondar en estos temas, exactamente. Listo. Estamos con los 80. Por mi parte, ya lo hice para que tengan claridad de cuál es la dificultad o la complejidad según los participantes para cada uno de los temas para que nuestros instructores puedan, digamos, complementar un poco más y fundar en esos temas. Así que muchas gracias, Karina y Analia. Yo ya tomé nota, así que pueden continuar. Perfecto. Gracias, Alberto. Seguimos entonces, Karina, con la segunda pregunta. La segunda pregunta también es a partir de la sesión 2 ahora, nos movemos a la sesión 2. Y también aquí seleccionar en esta serie de temas cuál de los tres les pareció con más dificultad o dónde tienen más dudas, para aclarar dudas. Los temas eran matriz de cambio. A ver, Karina, a eso. O si tú lo puedes leer, que se van moviendo mejor. Se van moviendo. Bueno, acá va cambiando, pero una de las opciones es delimitación y clasificación de los activos ecosistémicos. La unidad básica especial, UV y su uso, importancia y alcance de la contabilidad de extensión, matriz de cambio de tipo de ecosistemas, estructura de las cuentas de extensión y clasificación de ecosistemas. Espero que los dije a todos porque se me iban cambiando. Pero bien, el número va aumentando bastante rápido, así que parece que ya nuestros participantes están más familiarizados con este slido. Lo cual es importante porque al final de la discusión que tengamos con expertos y de haber visto estos temas, por ahí tenemos una sesión también dinámica, si no está en tiempo, que es un poco más divertida para probar también los conocimientos y hacer una pequeña competencia sobre los conocimientos y los temas, digamos, vistos el día de hoy y que se vieron a la hora de la semana. Entonces, sí, llevamos el 35. Muy bien, gracias. A ver, animamos por hacer 80 de vuelta. Bueno, los temas aquí que van, se van poniendo aquí en orden, es el primero, delimitación y clasificación de los activos ecosistémicos, la unidad básica, espacial y su uso, y la matriz de cambio de tipo de ecosistema. Así que vamos viendo que son esos los tres temas, para que Alberto los pueda ir tomando notas, los tres temas que van al momento surgiendo como los que hay más dudas, más preguntas al respecto. Además, también si tienen dudas específicas de estos temas, si quieren ponerlas en el question and answer del chat, sería bueno, porque ahí también nuestros colegas pueden contestarlas de manera específica, específica, y si no, también se pueden hacer algunas aclaraciones ahora, después de esta sesión. Karina, te paso la palabra. Gracias, Emilia. Bueno, llegamos ya, superamos los 80. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación, por su retroalimentación. Esta es una manera que tenemos de escucharlos, a todos los que están del otro lado de la pantalla. Así que, enorme agradecimiento por esto, y con estos resultados nos vamos de vuelta con Alberto, y ya que él nos vaya guiando en esta sesión, para ir aclarando estos temas prioritarios, y que representaron una mayor complejidad a las y los participantes del curso en esta semana. Muchas gracias, Emilia, y gracias, Alberto, de vuelta contigo. Sí, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Analdía. No veo que he estado revisando todas las preguntas que se han hecho en el chat, solo quedan, todas se han respondido por parte de nuestros ponentes, y también se ha complementado por parte de todo el equipo de Naciones Unidas, y ya os voy a decir tanto nuestro equipo como el equipo de UNFD en Nueva York, así que agradecerles a todos. Queda una pregunta abierta de Edwin, que es con relación, ¿cuáles fueron los principales desafíos que se enfrentaron para la creación de estas cuentas ecosistémicas en Guatemala? Creo que nuestra colega, la señora Sara Ortiz, está ahora mismo respondiendo, así que lo van a poder ver en el chat próximamente. Así que no sé si nosotros vamos a proceder ahora. Queremos tomar una foto bien grande, no hemos terminado ni mucho menos, simplemente estoy haciendo alusión a que vamos a darle a todos, nos vamos a pasar a panelistas en este sentido, todos van a tener acceso a su cámara, para cuando vayamos a hacer la toma de la foto, pero esto nos va a permitir entonces que puedan levantar la mano y a su vez hacer preguntas, ya de manera verbal y no tanto en el chat, para que nuestros instructores y presentadores en la jornada del día de hoy puedan responder de manera más dinámica y entretenida, por decirlo de alguna manera. No obstante, gracias a la dinámica que se acaba de realizar a través del slido, que nuestras colegas Karina y Analia nos acaban de compartir, yo tengo aquí identificado de los cinco temas, de las cinco cuentas, pero vamos a decir de los cinco temas que se presentaron para ver cuál es la mayor complejidad según el criterio de los participantes, tengo la respuesta y no sé si están conectados, estoy tratando de ver mi colega Georgina Alcántar, de la jefa de la Unidad de Estadística Ambiental y de Cambio Climático, y nuestros consultores expertos Francisco y otros colegas, no sé si me pueden ayudar, estoy tratando de ver si están conectados, que Georgina no lo encuentro. Aún siguen en su otra reunión ambos, Alberto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, nada, no sé si quedan más preguntas, entonces, en este momento no tiene cámara, correcto, no hay problema, los colegas que no puedan encender sus cámaras, pues no pasa nada. Hay una mano levantada, disculpa, Alberto. Débora, Débora, Joana, por favor, si tiene alguna pregunta. Disculpa, Alberto, cuando se promueve a panelista, tienen que aceptar la promoción de panelista, tienen que hacer un clic y así pueden, entonces estamos solicitando a la señora Débora que por favor acceda, estamos pidiéndole que sea panelista y de esa forma se puede habilitar su micrófono. Gracias, Alberto, y disculpa. No, 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 para nada. Todo lo que sea para contribuir, bienvenido. Estamos a varias manos por acá. Así que creo que ya pasó panelista, así que si tienen una pregunta o la escuchamos, no sé si pueden surprender cámara. Hola, Débora, no sé si nos escuchas. Tenías la mano levantada y no sé si... Bueno, si Débora no se conecta y no hay más ninguna pregunta, creo que podemos, o no sé si veo que mi colega Octavio está conectado, no sé si quiere hacer alguna alusión a esto, a esta dinámica que recién terminó con el slide donde pudimos ver cuáles eran los temas de mayor complejidad para los participantes, tanto para la sección 1 como para la sección 2, y si quiere comentarnos algo al respecto, si no pasamos a la próxima dinámica, que si la memoria no me falla, no tengo la agenda delante en estos momentos, en un quiz. Así que no sé si Octavio me escucha. Sí, gracias Alberto. Pues no sé cómo podamos proceder, vamos contestando estas preguntas, quieren que atendamos todas ellas. En general son preguntas que pueden requerir un poco de espacio mayor de tiempo, pero podemos darle respuesta de manera general a algunas de ellas. Me refería, Octavio, disculpe la interrupción, no a las preguntas que se realizaron por el chat, que varias de ellas ya están contestadas, sino más bien algún comentario general, perdón, con relación a la sección 1 y sección 2 por parte de los temas que consideran más, digamos, que tienen una mayor complejidad o de mayor dificultad por parte de los participantes. Sí, yo creo que un comentario general sería que sí amerita el esfuerzo de tratar de comprender exactamente los términos en los cuales se basa la contabilidad, sobre todo esas cuestiones que preguntaban en el slidebook, que veían como cosas complejas. Sí amerita dedicarle un tiempo a comprender exactamente a qué se refiere para evitar confusión con otras, digamos, en general con la contabilidad y estar todos hablando el mismo idioma. Ese sería mi comentario general al respecto. Alberto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso es uno de los objetivos del curso, efectivamente, de poder estandarizar un poco todos los conceptos y el trabajo para cada uno de los... Bueno, todos los que estén dentro del trabajo de la producción de estas cuentas, ya sea la Oficina Nacional de Estadística, a través de las cuentas nacionales, pero también las áreas que trabajan dentro del dominio de las estadísticas ambientales, pero también los ministerios, bancos centrales, etcétera, que todos puedan hablar el mismo idioma o el mismo lenguaje para la construcción de estas cuentas es bien importante. Y, bueno, entendemos, esto es un tema muy complejo. Esto es un tema muy complejo y, como se dice, está recién salido. Ya se aprobó, se aprobó en la última Comisión Estadística, en la 53, Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Sí, sí. Y, bueno, nada, entonces, en sentido general, es bien complicado, pero estamos acá para poder apoyarlos y lograr trabajar y aclarar todos los temas. Sin más, entonces, no tenemos preguntas. Estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat, entonces, ojalá, quizás, podamos ir respondiéndole y, si no, pasarle la palabra a Karina y a Analia nuevamente para que puedan hacer el quiz, que es la otra dinámica. Gracias. Gracias, Alberto. Entonces, comentamos con el quiz mientras van respondiendo las preguntas en la sección de Q&A. Efectivamente, mientras se van respondiendo las preguntas en el Q&A, podemos ir comenzando con el quiz para seguir adelantando. Muy bien. Y tal vez, esto nos dará también un poco más de tiempo a que lleguen los otros expertos y nos puedan también compartir un poco más de información sobre estos temas presentados como más complejos. Bueno, la siguiente actividad es un breve cuestionario, un quiz, donde hay algunas preguntas de opción múltiple. Y la idea es que ustedes puedan ir ingresando, van a ingresar con su nombre, todos partimos al mismo tiempo. Es con el mismo enlace. No sé, Analia, si me puedes ayudar a compartirlo nuevamente. Acabo de compartirlo en el enlace. Nuevamente en el chat está el enlace. Así que, bueno, sabemos que hay gente que se está conectando, participantes que están conectándose. Excelente. Sí, se puede ver en mi pantalla, ¿cierto? Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, la idea es que todos partimos al mismo tiempo. Ustedes van a ver la pregunta, las diferentes opciones, contestan, y la evaluación, esta evaluación no tiene nada que ver con su diploma final, ni va a afectar su calificación en el curso. Es simplemente para divertirnos un poco y repasar nuevamente algunos de los contenidos importantes que vieron esta semana o que van a ver durante lo que resta de la semana. Entonces, lo que va a ser Slido es que nos va a medir dos cosas. Uno, si la pregunta es correcta o incorrecta. Y dos, el tiempo en el que ustedes respondieron esa pregunta. Y al final de la actividad tendremos un ganador o una ganadora. y ahí veremos cuál será el premio. Eso, después le vamos a decir el premio que estamos pensando en un viaje. Tenemos que determinar dónde. Aclara que es un viaje virtual. Pues un viaje, sí, exactamente, un viaje virtual porque por temas de la pandemia de COVID, entonces no se pueden hacer otro tipo de viajes que no sean virtuales como este curso. Tenemos 80 participantes conectados, Karina, si te parece podemos presentar la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. Eso, vamos a la primera pregunta. Esto es como un maratón, empezamos todos juntos. Así que, venga. Primera pregunta. No sé si tú la quisiera, María. Sí, sí, cómo no. Un área ecosistémica contable puede definirse por todos los activos ecosistémicos que no tienen una región definida, las áreas más pequeñas según las necesidades del compilador de la cuenta del ecosistema, el límite de un país, un área administrativa subnacional, una cuenta hidrográfica o un área protegida. Así que, bueno. Ahí ven ustedes las tres opciones. Vemos que tuvimos al final 92 participantes que siguen sumando y vamos a esperar que la mayoría haya respondido para ver cuál es la respuesta correcta y seguir avanzando. Exactamente. Tenemos 60 participantes al momento que van contestando. también es como una manera de repasar un poco los conceptos que algunos son como un poco dificultosos, vamos a decir, a la hora de entenderlo. Pero, bueno, aquí estamos para eso, para aclarar un poco los temas y para ver cuánto han aprendido. ¿Verdad, Karina? Claro. Y que ya, como nos comentaba Octavio, hace minutos, es súper importante tener claridad y evitarle un poquito más el tiempo a tener claros los diferentes conceptos porque estos son las bases para seguir enriqueciendo el conocimiento en este tema complejo de esta. Exacto, para iniciar la aplicación, la incorporación dentro de los diferentes países. Bien, tenemos 83 preguntas, respuestas, así que de repente podemos ver cuáles son los resultados de esta... Bien, pasamos, cerramos aquí la primera pregunta, vemos qué es lo que nos respondieron la mayoría y la mayoría nos dice que un área ecosistémica contable puede definirse por el límite de un país, una administrativa subnacional, una cuenta hidrográfica o un área protegida. También hay unas respuestas en estas dos opciones, así que vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y efectivamente, como la mayoría lo indicó, un área ecosistémica contable se puede definir por lo que viene aquí en esta respuesta. Así que muy, muchas felicidades a todos los que han respondido hasta ahora y con esta primera experiencia pasamos entonces a la siguiente pregunta. Eso. Bueno, la siguiente pregunta dice, para aspectos contables, los diferentes ecosistemas se tratan como unidades espaciales, áreas protegidas o un solo ecosistema. Tres opciones que creo en, bueno, creo que mejor no voy a comentar nada aquí porque no voy a decir la respuesta. Estaba pensando en decir una cosa pero no, mejor no. Bien, esta es más cortita y la respuesta vamos a ver, ya tenemos 58, 66, Hugo, sube súper rápido. Sí, está muy bien rapidito. De 101 que están participando de esta dinámica. Esta dinámica es muy buena porque nos permite interactuar un poco más y que no sea tan expositivo todo el curso, ¿verdad? Que se asemeje, se hace que se asemeje un poquito más a lo que son los cursos presenciales donde uno puede levantar la mano y preguntar o bueno, la dinámica es diferente. Tenemos 95 respuestas, Karina, no sé si cerramos la pregunta. Cerramos la pregunta y vemos que la mayoría nos responde que la respuesta es unidades espaciales. Vamos a ver, efectivamente, para efectos contables los diferentes ecosistemas se tratan como unidades espaciales. Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, entonces, tenemos dos más. Si José Pablo podría apagar el, creo que José Pablo me estáis aplicando el micrófono, si podría, a eso, muchas gracias. Las unidades básicas espaciales definidas se utilizan como unidades de reporte en las cuentas de ecosistemas. ¿Eso es cierto o verdadero o falso? A ver, que contestan por aquí y las unidades básicas espaciales entonces definidas se utilizan como unidades de reporte en las cuentas de ecosistemas. Si no me equivoco esta pregunta estamos enfocadas en los materiales de la sección 2 así que para aquellos que ya lo vieron debería ser bastante fácil para quienes no han repasado todavía estos materiales bueno pues ya lo que vamos a ver aquí les va a adelantar un poco lo que van a ver en esta sesión y les va a ayudar un poco también al momento de ir revisando o también una idea de que se va a tratar un poco la sección número 2 que viene muy estrechamente vinculada con la 1 es como que en la 1 es como una gran visión y en la sección como un 2 como que se empieza a hacer un poco más de poco en cada una de estas partes tenemos 91 respuestas Karina así que cerramos aquí cerramos y tenemos 3 segundos más para que nos manden las últimas respuestas quien falta y cerramos entonces bueno mira aquí tuvo 80-20 vamos a ver cuál es la respuesta correcta y este es falso más adelante los expertos nos van a dar un poco más de información para clarificar esto y pasamos a la siguiente y última pregunta esta pregunta quizás anotarla para porque como un 80% de repente sería una de las preguntas importantes que aclarar sin dudas ahora cuando se una a nuestros expertos la última pregunta los diferentes tipos de ecosistemas se distinguen a través de combinaciones de diferentes características cierto o falso entonces la voy a leer de nuevo los diferentes tipos de ecosistemas se distinguen a través de combinaciones de diferentes características eso es cierto o es falso veamos que que dicen nuestros participantes si es verdadero si es falso bastante rápido 78 ya llegamos cansados de llegar ahorita a los 90 ahí cerramos y vemos primero cuál es la respuesta correcta y después quiénes son los ganadores de esta dinámica 96 bien a ver tres segundos más a ver si llegamos a los 100 eso alguien más que se anime esto es anónimo no vamos a saber los nombres excepto de los que ganen los primeros lugares así que los ganadores que van a ser del viaje este viaje virtual este viaje virtual exactamente quizás podemos hacer el viaje virtual por toda por toda Sudamérica por toda la región por toda la región yo creo que sería muy bueno así como un un salpicadito de todos los países ¿no? listo 99 ¿alguien más? una más una más la última oportunidad venga cerramos entonces la mayoría nos dice que esto es cierto a ver qué tal efectivamente los diferentes tipos de ecosistemas se distinguen a través de combinaciones de diferentes características y bueno vamos a ver pues quién es el ganador felicidades al ganador que nos comenzó todo correcto en un tiempo récord de 44 segundos también tenemos en un tiempo de 49 Felipe Avilés Renata y Sara Ortiz muchísimas gracias por su participación y aquí vemos que una de las preguntas más difíciles fue la de las unidades básicas espaciales definidas se utilizan como unidades de reporte en las cuentas de ecosistemas que vimos que es falso y la mayoría nos respondió como es verdadero así que bueno en la siguiente en los siguientes minutos nuestros expertos y expertas nos van a ayudar a clarificar un poquito más sobre muchísimas gracias Analia y vamos de regreso contigo Alberto gracias por su participación gracias por la participación las gracias a ambas muchas gracias a todos los colegas por participar responder este quiz o este cuestionario interactivo y bueno yo la verdad es que yo no veo más preguntas por parte de los de los participantes no sé si alguien que ya que estamos todos con las cámaras encendidas y nos podemos ver si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta ya sea a nuestros colegas expositores en la jornada del día de hoy o a nuestro equipo de instructores si tienen alguna alguna duda alguna consulta ya sea temática o también de implementación por parte del curso entendiendo de que puede que haya alguna duda también sobre la plataforma algún detalle que quieran revisar en ese sentido también es el espacio y el momento para hacerlo ahora si no es así yo voy a dar Marcia Tambuti nuestra colega Marcia por favor adelante hola muchas gracias mandé un par de varias escritas que también tienen que ver con las sesiones online que vimos primero que nada felicitaciones por los casos que nos mostraron muy impresionantes sobre todo bueno el gran detalle que tienen en muchas capas México Alemania y también felicitada por el enorme cambio de Guatemala cuando se tienen gradillas más gruesas no me quedó claro lo mencionaron en el caso de Guatemala pero no sé si uno hay una regla para definir cuando cómo contar esa una una grill una gradilla que tiene varios tipos de activos o ecosistémicos ¿no? y también cuando uno mide en el tiempo en el caso de México se veía como eliminación de ecosistemas pero claro estaban hablando de cuadrantes de 250 metros cuando son más grandes y solamente hay una fragmentación por ejemplo eso solo lo pasan a una degradación del ecosistema esa era parte de mis dudas y también saber cómo consiguen cuando hay una series de tiempo para verlos cómo han cambiado la extensión de los ecosistemas que ocurre cuando las series anteriores también tenían una un grano más grueso y ahora se hace con mayor detalle gracias muchas gracias Marcia Marcia Tambuti de la División de Recursos Naturales de la Unidad de Energía y Agua Biodiversidad de la Cepal así que la pregunta no sé si la quiere responder Sonia Ortiz y no sé si el señor Simon entendió o tiene la traducción simultánea para poder dar una respuesta o no sé si mi colega mis colegas quieren responder de la Unidad Octavio Georgina y Francisco todavía no están o si reacciono yo mismo ante la pregunta de Marcia así que por favor estoy veo que hay una pregunta también en el chat en el chat no se me abre no está dentro de la de Q&A está en el chat una pregunta creo que es una pregunta de Isis pero yo no logro verla así que no sé si es una pregunta o un comentario sería súper bueno que algún colega también me pudiera apoyar ahí y creo que también Dan algún nombre que comienza con Dan es lo único que logro ver la pantalla está media franciada está haciendo otra pregunta entonces nada sería súper bueno que las preguntas las pudieran hacer en el Q&A no sólo para que yo las pueda ver sino también para que sea fácil de responder Marcia tienen la mano levantada no sé si es que nuevamente la levantó o es que se le quedó levantada perdón se me quedó levantada ahora la va ya correcto entonces no sé si la señora Sara se está escuchando sí disculpa lo que pasa es que cuando nuestros participantes cambiaron de rol a panelista pueden escribir en el chat entonces ahí qué bueno que hiciste ese comentario para nosotros continuar dividiendo yo puedo leer el chat y si me permites te leo la pregunta y luego ahí tú moderas quién puede responder perfecto un comentario no obstante de que puedas hacerlo y que ahora no lo no lo haga aunque ya quedan solamente 15 minutos sería sumamente bueno de que lo puedan hacer en el Q&A es decir en preguntas y respuestas o en question and answer para que sea más fácil poder darle lectura y respuesta sobre todo porque es más fácil responder y no tener que porque de pronto alguien o otra persona escribe en el chat y entonces hay que estar revisando para ver las respuestas de esta pregunta quizás ya no ajusto debajo hay que leer un poco más hacia abajo y en la sección para preguntas y respuestas uno lo ve específicamente entonces Alda por favor apóyame te lo agradezco muchísimo con la lectura de las preguntas en el chat y ahí vemos cómo vamos a proceder gracias la primera buen día mi consulta es con respecto a la clasificación de los servicios ecosistémicos la clasificación según la evaluación de ecosistemas del milenio cómo se retoma en este contexto esa sería la primera pregunta y Sara tiene la mano levantada perdón yo quería contestarle a Marcia exacto exacto Sara va a contestar la pregunta de Marcia Tambuti entonces si puedes leer la otra pregunta Alda te lo voy a agradecer te lo voy a agradecer para ver entonces cómo vamos a hacer con mucho gusto la segunda pregunta dice como actores del sector privado empresas podrían apoyar a la contabilidad de cuentas de ecosistemas solo esas dos preguntas muchas gracias Alda entonces son solo dos preguntas correcto entonces dejemos estas dos preguntas en stand by en lo que vamos viendo quién las puede responder y entonces le paso la palabra veo que Marco tiene la mano levantada Marco para alguna pregunta o es para hacer o dar una respuesta disculpa yo voy a responder a las preguntas que leyó Alda si quieren pero dé palabra a Sara primero que él tenía la mano levantada antes perfecto perfecto Marco muchas gracias Marco nuestro colega de la división de estadística de las Naciones Unidas así que Sara por favor ahora sí le paso la palabra para que pueda responder o comentar un poco sobre la pregunta de Marcia de Marcia Gracias sí pues le comento que ese ha sido un problema bastante fuerte aquí en Guatemala y seguramente muchas partes del mundo cuando se enfrentan a esta dificultad de la resolución de las imágenes que en ocasiones las imágenes más antiguas si uno quiere agarrar una serie histórica más grande tienen la resolución muy ancha y por ejemplo para países como Guatemala que son países muy pequeños ahí se pierde completamente cualquier intento de ver cambios en algún tipo de uso o en alguna cobertura y eso ha pasado aquí por decirle solo ya que estuvo mencionando muchas resoluciones les cuento el mapa de uso de la tierra y cobertura vegetal que es uno de los que se estaba utilizando para ver los tipos de ecosistemas por ejemplo se han hecho cinco mapas y todos los mapas se han hecho con resoluciones diferentes con metodologías diferentes y realmente no hay manera hasta ahorita el último mapa que se publicó de comparar entre sí entonces realmente por eso es que si se dio cuenta yo no presenté una matriz de cambio o sea nos hubiera gustado mucho llegar a ese nivel de detalle de ver realmente el cambio de uso entre los diferentes tipos de cobertura pero no pudimos hacerlo porque las comparaciones no hubieran sido posibles entonces realmente se hubiera perdido esa exactitud en decir si un aumento en un uso era porque se había cambiado por degradación por deforestación o por qué porque realmente no tenemos el detalle para poder hacerlo hasta ahorita que se publicó el último mapa que es para el año 2021 que eso es lo que nos queda pendiente por hacer que ese casualmente si usó la misma metodología y las mismas imágenes que el mapa que se había hecho en el 2003 y ahí por primera vez vamos a poder hacer ese análisis de cambio de uso que no se había podido hacer previamente por esa diferencia en escalas y diferencia en metodologías utilizadas entonces yo ahí le había comentado en las respuestas que por ejemplo una cosa que se podría hacer dependiendo del área obviamente que esté trabajando si es muy extensa creo que económicamente o financieramente ya no es viable pero utilizar pues como complemento fotografías aéreas ortofotos visitas de campo en casos que sean áreas pequeñitas si le podrían funcionar solo para lograr delimitar esos cruces de variación de entre un ecosistema hacia otro espero que eso le aclare un poco gracias muchas gracias muchas gracias a usted Sara creo que fue bien explícito y y se entendió con mucha claridad lo que menciona espero que nuestra colega Marcia haya quedado satisfecha también antes de pasarle la palabra a Marco veo que nuestra colega Miguel Equigua ojalá haya pronunciado bien su apellido tiene la mano levantada así que por favor Miguel quería yo complementar la respuesta de Sara y quería comentar que si en el caso de México se usó una retícula de 250 metros y cuando hay heterogeneidad en esta retícula la interpretación se hizo más en el sentido de un cambio de la calidad del ecosistema más que en otro tipo de cosas si hay que decir que la comparación de mapas ya interpretados a lo largo del tiempo en realidad es muy propenso a problemas de tal manera que la recomendación ahora técnica es basar estos productos más bien en las capas espectrales suponiendo que se está usando imágenes satelitales generar productos de cambio a partir de eso y generar esfuerzos de interpretación sobre estos cambios y un poco quizás con verificación terrena como decía Sara en fin es parte de las cosas que estamos comentando con Octavio en los tutoriales que se han grabado respecto de las dificultades justamente del tema de condición quizás el tema extensiones un poco más pues hay más experiencia etcétera pero bueno es parte de los desafíos que será muy interesante de hecho tener una comunidad de aprendizaje con los participantes en los distintos países para debatir estos asuntos gracias muchísimas gracias Miguel por esta esta información y estas aclaraciones y bueno por comentar la experiencia de México ahora sí le paso la palabra a mi colega Marco adelante and welcome you are muted Marco me escuchas ahora sí gracias Alberto quería responder a las dos preguntas en el chat que leyó Nalda gracias con respecto a la pregunta sobre los servicios ecosistémicos y la clasificación pues en el SKSE tenemos o hemos desarrollado una clasificación de referencia de los servicios ecosistémicos que fue desarrollada esta lista fue desarrollada justamente para el para los propósitos del SKSE porque lo que hicimos revisamos las las clasificaciones que hay que son disponibles y sobre todo hay dos que son al nivel de clasificación estadísticas el SIS el sistema europeo el NESCS el sistema estadounidense y pues también pero también otras tipologías como el de la evolución de los ecosistemas del milenio y y otras del tip etcétera y a partir de todos estos pues hicimos la la clasificación de referencia porque no se logró una lista de referencia perdón porque no se logró desarrollar toda una nueva clasificación sin embargo en nuestra página de de web tenemos una un fichero excel que les que les puede brindar una comparación o lo que llamamos nosotros crosswalk entre todas esas clasificaciones y tipologías y y a partir de la de la clasificación de referencia que está en el SKY entonces este fichero lo pueden bajar lo pueden usar para para que les ayude a comparar las diferentes clasificaciones y con respecto al sector privado la segunda pregunta la segunda pregunta pues allá tenemos un tenemos una línea de trabajo en cual queremos empujar todo todo el alineamiento con con los sistemas con los estándares contables en el sector privado estamos trabajando mucho con diferentes iniciativas en pues alinear y que también el sector privado pueda usar el SKY o sistemas contables similares para para analizar el impacto de la de sus actividades al medio ambiente y ya ya hay varias varios casos varias iniciativas que se que se use use cases o case studies que fueron ya hechos y pues esto también está la información también está en nuestra página web y que pueden encontrar estos casos bueno espero que haya respondido a las dos preguntas gracias buen día muchas gracias marco yo quería consultar al señor simon si quiere complementar con algo porque vimos que tuvo la mano levantada en algún momento y no sé si fue que pues bueno estaba conforme con la respuesta que se había dado o necesita complementar o simplemente ahondar un poquito más así que adelante i think the answer was good i wanted to add that if the resolution is very low of the input data then of course one could structure the classification such that there are more mosaic type ecosystems that's even at the high resolution that we had available we did that for instance or one can do that for agricultural land which would make the landscape more or less mosaic so one could have ecosystems more as a ensemble of smaller ecosystems and then the high resolution would just mean that there are several types within this maybe 10 kilometer one kilometer grid cells the second question that was also posed was how to deal with improvements in the data over time this is I think an issue that has not been solved in our case if the resolution of the available data improves it's very hard to judge a change in the time series whether it's a real change of the ecosystem or it's just because of the technical change that was done from one year to the next so in our case we still have a methodological break in our time series that we have not eliminated but I think it's a positive development that given that most land cover maps in the future will be derived directly from satellites so that we have a comparable resolution for many years to come exactly that was my small addition to the topic thanks thank you very much simon and yes yes indeed we hope that with the satellite images for the future we can improve or better our work for ecosystem accounts which is extents accounts and condition accounts and services so así que muchas gracias por la visión por complementar la pregunta acabo de ver en pantalla que se nos unió nuestra jefa la señora Giorgina Alcántar jefa de la unidad de estadísticas ambientales y de cambio climático de la división de estadística de CEPAL será la persona que estará a cargo del cierre por así decirlo de la jornada del día de hoy yo quisiera pedir entonces para tomarnos la foto en este en este instante a ver si nos apoyan nuestros colegas a ver si todos pueden sonreír a la cámara ojalá todos los que hayan podido estar o aceptar la invitación a ser panelistas tengan acceso a la cámara aunque sabemos ya por algunos colegas que no tienen esa opción pero los que la tengan por favor les pido amablemente de que enciendan sus cámaras para poder conocerlos a todos y si además nos regalan una sonrisa pues mejor aún así que no sé quién nos está apoyando con la toma de la foto no sé si es o Patricia o Paula bueno en fin por lo menos que me hagan una señal de cuando ya estemos listos para que todos no estemos como congelados en pantalla estamos o aún no ya listo listo ya no creí que se me había quedado se me había quedado la conexión no bueno nada agradecerles a todos por la jornada de hoy y por la paciencia también por el ruido el sonido ambiente no sé cuánto han podido escuchar la verdad de los llantos de de mi hijo pero bueno está enfermo así que nada esto es lo que tiene el teletrabajo así que sin más le quiero pasar la palabra a Georgina en nuestra jefa para que pueda dar las palabras de agradecimiento en nombre de toda nuestra unidad y el cierre de esta sesión pero antes yo solo quiero recordarles de que la próxima el próximo webinario sincrónico será el 20 de mayo donde ustedes tendrán que entonces revisar de manera asincrónica los temas de las sesiones tres y cuatro que están relacionados con las cuentas de condición de los ecosistemas y las cuentas de flujo de los servicios ecosistémicos así que ojalá tengan un lindo transcurso de semana y de estudio individual o colectivo así que nada les deseamos lo mejor y nos vemos por lo menos yo los veré la próxima semana aquí cierro micrófono y cierro cámara adelante Georgina muchas gracias gracias Alberto en realidad no quería dejar terminar el webinario sin hacer presencia agradecerles a todos su participación disculparme con todos por no llegar al inicio de la sesión pero uno propone y organiza las agendas y la verdad es que la vida y el trabajo se organiza de una manera distinta entonces eso fue lo que me secuestró de perderme el gusto de estar con ustedes durante toda la sesión afortunadamente el equipo está preparado y sé que tuvieron una sesión muy bien llevada y agradezco la participación de todos me da mucho gusto ver a tantos conectados en la sesión tenemos más de 200 personas inscritas en el curso y con la participación del día de hoy las asistencias del día de hoy mantenemos el 75% de la asistencia de los inscritos lo que me da mucho gusto entiendo que es un tema que a todos nos interesa y es un tema sumamente retador me da gusto ver a todos los representantes de los distintos países y de las oficinas de coordinación en otras áreas del sistema de Naciones Unidas y por supuesto agradecer a Alemania la presencia y la presentación del día de hoy y a Guatemala también lamento de veras haberme perdido sus presentaciones y la discusión que se hizo al respecto pero agradecerles a todos agradecerles su participación han sido unas jornadas intensas esta semana ha sido muy intensa para todos lo sé estamos nosotros preparando los materiales sabemos que estamos pidiendo demasiado pero el tema es sumamente retador e interesante para nosotros ha sido el principal reto ha sido poder sintetizar lo más posible estos conceptos hay mucho por hacer y estamos empezando reiterar la invitación de Alberto para que se unan con nosotros al siguiente webinario el próximo viernes y por favor no cesen en sus esfuerzos por continuar revisando los materiales se han preparado con mucho trabajo hay mucho trabajo detrás de esas sesiones así es que sigamos aprovechándolo gracias a todos un gusto y la sesión del día de hoy se termina muchas gracias hasta el próximo viernes un gusto nos vemos muy bien chao 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 gracias gracias a todos gracias